¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nombre de este episodio es Trenes, Trenes, Trenes. Aquí estoy, de regreso de mi viaje mensual para visitar a mi nieto en Michigan. Esta vez, porque realmente no me gusta volar y no quería manejar el camper yo sola, volé a Michigan y regresé en tren. As you know from a previous episode, I love trains. Just thinking of being on a train makes me feel completely happy. Como sabes por un episodio anterior, me encantan los trenes. Solo con pensar en estar en un tren y me siento completamente feliz. It took weeks to plan and prepare to travel on the Amtrak train from Ann Arbor, Michigan, to Fullerton, California with a stop in Chicago. Tomó semanas planear y prepararme para viajar en el tren de Amtrak de Ann Arbor, Michigan, a Fullerton, California con una parada en Chicago. En Chicago, hay un cambio de tren y también recogí a mi nieta de 19 años con quien compartí no solo el cuarto, sino también la experiencia del tren. ¡Qué alegría! So, how was the trip? I have good news and not so good news. Entonces, ¿cómo estuvo el viaje? Tengo buenas noticias y no tan buenas noticias. Let's start with the good news. The train station in Chicago's Union Station is very special. Architecturally, beautiful. Vamos a empezar con las buenas noticias. La estación de tren en Union Station de Chicago es muy especial. Arquitectónicamente hermoso. Also, if you are in Chicago's Union Station and traveling someplace using a sleeper cabin, you should go to their Metropolitan Lounge. También, si estás en la Union Station de Chicago y vas a viajar a algún lugar usando una cabina para dormir, tienes que ir al Salón Metropolitan. The lounge is very comfortable if you have a long wait. Also, it has a gorgeous engraved glass wall depicting Chicago's famous tall buildings. El Salón es muy cómodo si tienes una larga espera. También tiene una preciosa pared de vidrio grabado que representa los famosos altos edificios de Chicago. Mi tren de Ann Arbor a Chicago llegó tarde debido a la tormenta de la noche anterior, pero llegué a tiempo para abordar el tren en Chicago. We left Chicago two hours later, looking forward to starting this adventure. Salimos de Chicago dos horas más tarde con ganas de empezar esta aventura. The views from the train, especially during sunset and sunrise, are priceless. Las vistas desde el tren, especialmente durante la puesta del sol y el amanecer, no tienen precio. You realize how lucky you are to be able to experience such beauty, which, in our daily lives, we seldom stop to enjoy and admire. Te das cuenta de lo afortunado que eres de poder experimentar tal belleza que en nuestra vida diaria rara vez nos detenemos a disfrutar y admirar. The food on this train route is really delicious, that is, if you are traveling in a sleeper cabin. La comida en esta ruta del tren es realmente deliciosa. Es decir, si viajas en una cabina de dormir. You select your menu, your preferred time to eat, and because of COVID, you can choose to eat in your room or sit in a table just for two instead of the usual four. Tú seleccionas tu menú, la hora que prefieres comer, y debido al COVID, puedes elegir comer en tu habitación o sentarte en una mesa solo para dos personas en lugar de las cuatro habituales. Tengo que decir que en este viaje, tener a Chuck como director o jefe del comedor, como jefe de meseros, director musical oficial y el cómico del tren fue muy divertido. And now, about the not-so-good news. Y ahora, acerca de las no tan buenas noticias. Our cabin had a sofa that converts to a bed, and an upper berth which is closed until sleeping time, and a one-person chair. Nuestra cabina tenía un sofá que se convierte en una cama, una litera arriba que está cerrada hasta la hora de dormir, y una silla para una sola persona. In our case, the chair was broken. You could sit all right, that is, if you enjoy sliding to the floor. En nuestro caso, la silla estaba rota. Podías sentarte, es decir, si te gusta, deslizarte hacia el suelo. I immediately reported it and respectfully asked for a change in cabins. I was trying to show my granddaughter that problems can be fixed by using kind words. Lo reporté inmediatamente y pedí respetuosamente un cambio de cabina. Estaba tratando de mostrarle a mi nieta que si uno usa palabras amables, los problemas se pueden solucionar. Pero, no tan rápido, damas y caballeros. Nos negaron, y no tan amablemente nuestra petición con un, pues, qué mal, cuando llegues a casa, puedes reportarlo a nuestro representante del servicio al cliente. Meanwhile, the woman in charge of our room came back with an extra pillow to hold in place the wall between our cabin and the wall in the next room. Mientras tanto, la mujer a cargo de nuestra habitación regresó con un cojín extra para detener en su lugar la pared entre nuestra cabina y la pared de la habitación al lado. She also put our luggage under the broken chair to try to hold the chair in place, to no avail. The sliding chair did not change. También puso nuestras maletas debajo de la silla rota para tratar de detener la silla en su lugar. Fue en vano. La silla deslizante no cambió. After some discomfort, Ok, it was not discomfort. I was very angry for having paid such a tremendously high ticket price for a room in such conditions. Después de estar algo molesta, Ok, no estaba yo molesta. Estaba yo muy enojada por haber pagado un precio de boleto tan increíblemente alto y recibir un cuarto en estas condiciones. I finally started to relax and enjoy my granddaughter whom I hadn't seen in many months. Finalmente empecé a relajarme y disfrutar de mi nieta a la cual no había yo visto en muchos meses. She, on the other hand, was still angry. Angry at me! Why? For me complaining about the broken chair and ready to fall wall and oh! Did I mention how dirty it was under the broken chair? Ella, por otro lado, todavía estaba enojada. ¡Enojada conmigo! ¿Por qué? Por haberme quejado acerca de una silla rota, una pared a punto de caerse y ¡Oh! Mencioné lo sucio que estaba debajo de la silla rota. How dirty you ask? Sorry, but I won't get into those details. ¿Qué tan sucio preguntas? Lo siento, pero no voy a entrar en esos detalles. I decided to put into perspective that I only had two days of extreme nature's beauty outside and extreme granddaughter's beauty in there with me. And let's not forget also about an incredible flourless chocolate cake with lunch and dinner. Decidí poner en perspectiva que solo tenía dos días de una extrema belleza afuera y una extrema belleza de mi nieta allí conmigo. Y no olvidemos también un increíble pastel de chocolate sin harina para la comida y la cena. The train stopped in many, many places. It took 50 hours from Ann Arbor, Michigan to Fullerton, California. El tren paró en muchos, muchos lugares. Tomó 50 horas desde Ann Arbor, Michigan hasta Fullerton, California. I probably took 200 pictures and gained at least 5 pounds. But it was counting, right? We brought good books to read and work to do, but all we did was talk and share our lives. Trajimos buenos libros para leer, trabajo para hacer, pero todo lo que hicimos fue platicar y compartir nuestras vidas. The observation wagon was the perfect place to observe the outdoor beauty on the right, the left, and up. The sky and nature colors changed by the minute and in every place. Starting with the very green fields in Michigan, the red ground in New Mexico, and the yellow sands in Arizona and California. My favorite, the open skies that regale you with bright oranges at sunrise, the blues during the day, and again, the deeper orange hue that slowly disappears to let the dark black of the night come along. Mi favorito, los cielos abiertos que te brindan un color naranja al amanecer, un azul durante el día, solo para cambiar una vez más a un tono anaranjado más profundo que desaparece lentamente para dejar que llegue el color negro de la noche. On our first night, we also witnessed a lightning storm that seemed to be pure magic. En nuestra primera noche, también fuimos testigos de una tormenta eléctrica que pareció ser magia pura. En Albuquerque, se nos permitió salir por 45 minutos para caminar y visitar a los vendedores nativos americanos que esperan pacientemente la llegada del tren para poder vender. Su arte. I found the vendor of old magazines and bought one for my husband, one about woodworking. Yo encontré un vendedor de revistas viejas y compré una para mi esposo, una revista de carpintería. Mi marido dice que encontró allí buenos consejos y piensa que soy una muy buena esposa por traerle este maravilloso regalo de un dólar. Y ahora, acabo de regresar y ya tengo que decidir otra vez cómo viajar. En solo unas semanas más, voy a regresar a correr y jugar con mi nieto de dos años en Michigan. Should I fly? Should I take the train? I think I will fly both ways next time. Debo volar? Debo tomar el tren? Creo que volaré en ambos sentidos la próxima vez. However, I see in my future images of the Orient Express train and images of the train that crosses Russia, Mongolia and finishes in China and one more in the Swiss Alps. Never say never, my dear friends. I hear those are exceptional train adventures. But for now, I hope my dear amigos y amigas, you are well. I hope you are starting to go back to your pre-COVID usual good lives, but still being careful. I hope you enjoyed this train trip with me. And I hope I will see you again, same place, same time, many more times. Oh, gosh, I almost forgot you want to know if I called Amtrak Customer Service to complain about my room, right? Of course I did. It only took 45 minutes wait to talk to a human being. And of course, they heard me but couldn't fix the wrongs of the past. Oh, really? I said. Well, then, I guess you're forcing me to complain about it to my friends in my next episode of Español in Laguna Woods. And so, here we are, and I feel much better now. Thanks for being here. Thanks for listening. And, you know, I love you. Goodbye for now, and hasta la vez. Bye for now, and hasta la vez. Bye for now. Voy a reír, voy a gozar de vivir mi vida